El líder estudiantil Max Jerez denunció que el lunes un grupo de hombres armados, supuestamente afines al gobierno, ejecutaron un atentado contra él y siete representantes más de la opositora Alianza Cívica. Los representantes de la disidencia se encontraban en la ciudad de Chontales, a unos 120 kilómetros de Managua. Esperaron a la salida del municipio e hicieron detonaciones con armas de fuego atentando contra la seguridad y la integridad física de los miembros de la Alianza que nos encontrábamos realizando nuestro trabajo. Según Jerez, los civiles armados portaban bandera del partido de gobierno. Yo responsabilizo al gobierno del régimen de Ortega y Murillo por incitar al uso de la violencia política, por permitir que las fuerzas policiales, las fuerzas paramilitares utilicen deliberadamente la violencia como arma o instrumento de represión. Aunque ninguno de los representantes de la oposición resultó herido, el coordinador de la Alianza Cívica, Carlos Tunerman, exigió una investigación a la policía. Le correspondería más bien a las autoridades del régimen averiguar quiénes eran estos señores y por qué lo hicieron. La Voz de América solicitó una entrevista con representantes de la policía de Nicaragua para solicitar información sobre esta denuncia. Sin embargo, al cierre de este informe no tuvo respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.